Bueno, vamos a dar inicio. Quien vaya entrando pues ya se acomodará. Un placer, buenas tardes. Un placer estar esta tarde aquí con todas ustedes y un placer esta mesa de lujo, este WTF, que podríamos pensar que es por el horario de las 6 de la tarde de un domingo. Un placer, caluroso en Barcelona, pero no de lo que vamos a hablar, es del neoliberalismo y la extrema derecha. Hacer un poquito de introducción, pero sobre todo intentar, vamos a dividir los tiempos para poder escuchar todas las iniciativas de mujeres y hombres representantes de diferentes luchas y con diferentes experiencias. Los cambios socioeconómicos y hacer un poco de introducción de las últimas décadas están arrastrando consigo unas condiciones de precariedad y de explotación que se están inscribiendo con violencia en nuestros cuerpos. Estamos en un momento que el capitalismo tiene una nueva cara, una nueva cara ya que se ha dado la espalda a ese pacto que había entre el capital y el trabajo y se han desmantelado condiciones de vida y derechos que se habían adquirido dolorosamente durante el siglo XX. Por lo tanto, ese capital financiero tiene ahora una nueva lógica de acumulación que lo que está generando son expulsiones y podemos hablar de muchas expulsiones. Expulsiones en el mercado de trabajo, de consumo, de los territorios. En Barcelona hablamos mucho y estos días hemos ido comentando sobre los procesos de gentrificación y también de esas expulsiones de los centros codiciados de las ciudades. Y se trata de expulsiones globales que en cada una de nuestras ciudades, que en cada parte del mundo tienen caras diferentes y se expresan de manera diferente. La gentrificación es una, las especulaciones, las guerras, la pobreza, la muerte o la explotación. Todo este sistema neoliberal además también tiene género. Se sustenta y además lo ha hecho así durante muchísimos años, durante cientos de años en las desigualdades de género. Con un índice de una pobreza global de las mujeres del 70%, consolidando década tras década la pobreza global, la división sexual del trabajo en la que se sustenta. Invisibilizando además los trabajos de cuidados que sustentan la vida de todos y de todas nosotras y que, como sabéis, realizan las mujeres casi en exclusividad. Y sin el cual el trabajo productivo no podría ni empezar a caminar. Y esto ha tenido consecuencias que estos días hemos podido hablar. Y es como las mujeres hemos sido apartadas de decisiones políticas, de la actividad política, de la actividad económica. Y además ha provocado y ha legitimado día tras día la violencia de género con el asesinato sistemático de mujeres y su subordinación permanente. Además, estas políticas económicas neoliberales se han aliado históricamente con el machismo y con el racismo. Y ahora, en contextos de cambio, lo hacen en muchos países con nuevas formas de fascismo. El otro día se ponían algunos ejemplos los Trump, Erdogan, Le Pen, que además lo que están haciendo es atacar a colectivos minoritarios. Esa derecha autoritaria de la que hoy vamos a hablar está aprovechando el anhelo de cambio y lo está poniendo, lo que está haciendo es poner en riesgo los derechos humanos, especialmente de las mujeres, una vez más, de las personas migradas, de los colectivos LGTBI o de otras minorías. La propuesta de hoy es justamente, ante este contexto, qué propuestas tenemos, cómo motivamos, cómo trabajamos para propuestas de transformación valientes que nos puedan ofrecer una alternativa política, la alternativa política del miedo, que se ha hablado tanto estos dos días, estos tres días. Pero además necesitamos, y una de las reflexiones ahora que ya estamos dando el final a este encuentro, es que esas respuestas tienen que ser conjuntas entre actores y entre movimientos diversos, que tiene que ser desde una puesta de trabajo en red, desde las ciudades, desde las luchas locales, que sean capaces de forjar una alternativa que dé respuesta a las necesidades básicas del día a día, disponer de un techo, de alimentos, de energía, de agua, respirar un aire sano, ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a que ese cuidar no sea en contra de los derechos de quienes cuidan. Y al final tener unas relaciones equilibradas desde un punto de vista de equilibrio y de justicia. Por lo tanto, esta mesa se planteaba, y desde la organización del encuentro, con ese objetivo de reflexionar sobre esas relaciones entre el neoliberalismo, el machismo, el racismo y la política del miedo e intentar, cosa nada fácil, ofrecer las claves para una alternativa política. Para ello, hemos invitado y tenemos esta tarde ponentes formidables que seguro que nos van a aportar desde diferentes perspectivas las herramientas que han trabajado para el debate y para la acción en territorios concretos diversos, además de cómo se ha aplicado en esos diferentes contextos en la vida cotidiana. Sin duda, una de las cosas más destacadas de la extensa labor de Vandana Shiva, filosofa y escritora india, más allá de las obras publicadas, que además ahora veníamos comentando y mucha gente se le acercaba y espero que luego al acabar también tengamos un pequeño espacio, ha sido ese esfuerzo que ha hecho por plantear alternativas de cambio desde diferentes modelos de la producción alimentaria, de la agricultura y de la pesca. Su lucha antiglobalización y en favor de la biodiversidad y del feminismo la hermanan también con la española Yayo Herrera, antropóloga, ingeniera, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, activista, ecofeminista, otra gran referente también para las que hemos estado estudiando y estamos interesadas en transformar desde los feminismos esta sociedad para hacerla más justa, para trabajar un modelo económico inclusivo y compatible con la capacidad de regeneración de la naturaleza, por lo tanto, como también el ecofeminismo se sitúa en el centro de las políticas económicas y dado que el feminismo es una herramienta de transformación política que lleva implícita una voluntad de justicia social y unas nuevas formas horizontales, descentralizadas, tampoco se puede prescindir de esa riqueza que nos aporta la inmigración y por eso también hoy nos acompaña Valeria Alzaga, organizadora sindical, activista por los derechos de las y los migrantes. Ha trabajado en muchísimas campañas en todo el mundo, en Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos, Turquía, Sudáfrica y además hoy nos quiere presentar y nos hablará de una campaña específica que tiene como protagonista un banco español, pero tendremos tiempo ahora de escucharla. También la activa lucha por los derechos de la ciudadanía es la que ha trabajado mucho más cerquita a Fatima Taleb, mediadora comunitaria y primera regidora musulmana en el Ayuntamiento de Badalona, sabéis, con una trayectoria de políticas racistas y expresiones del racismo desde la política local. Ella entra al Ayuntamiento después de muchos años también de trabajo en la mediación y resolución de conflictos. Rachel Heaton, ella es miembro de la coalición No Aldacotax Pipeline en Seattle. Esta es una lucha que también desde aquí se ha seguido mucho, una lucha muy valiente y muy necesaria y además que ya hemos visto resultados, cómo sus esfuerzos empiezan a tener resultados, consiguiendo que la ciudad de Seattle sacara 3 billones de dólares del Wells Fargo, que es uno de los muchos bancos que estaba invirtiendo en ese oleoducto y desde esa lucha también puede aportar muchísimo a esta mesa. Si no conocéis más, luego ella ya os introduce exactamente qué es esa coalición del No Aldacotax Pipeline. Y por último, but not the last, but not the least, Iván Lam Longying, que es la traducción además de su nombre al español y ahora nos explica también. Él es coordinador fundador de Escolarism. Este es un movimiento estudiantil muy combativo que tuvo un papel muy activo en las protestas de Hong Kong, las conocidas aquí como la Revolución de los Paraguas, contra la reforma electoral promovida desde Pekín para limitar la elección democrática de los miembros del Congreso Nacional del Pueblo Hong Kongés. Esta es la composición de la mesa de esta tarde y voy a empezar dándole la palabra a Fatima Taleb, que esta tarde tiene un acto casi paralelo a este y ha hecho el esfuerzo de venir y le damos la palabra a la primera para que también pueda cumplir con sus compromisos en el Ayuntamiento de Badalona. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quería dar las gracias, quería daros las gracias por la invitación y por brindarme esta oportunidad de participar en esa mesa con esas grandes personas luchadoras. Felicito a Barcelona en Comú por la organización de estas jornadas y a todas las personas participantes en estas mismas jornadas. Me dirijo a todas vosotras y vosotros como concejala de participación, convivencia y mediación del Ayuntamiento de Badalona, municipio de la zona metropolitana de Barcelona de unos 216.000 habitantes, ciudad que ha crecido gracias a la inmigración primero desde el siglo XXI interna del Estado español y desde hace más de 30 años recibiendo personas de todo el mundo. Por lo que ya no podemos decir que la inmigración es un fenómeno nuevo. Ahora parte de las indígenas autóctonas nativas de Badalona y Cataluña son personas de origen diverso. Hay que dejar de identificar como inmigrantes a los descendientes de los migrantes y las migrantes de hace décadas porque esta exclusión es la base de muchos de los conflictos que estamos viviendo en la actualidad. Y formo parte del gobierno de Alianza de Guanien-Badalona en Comú Esquerra Republicana e Iniciativa Yeoyá que tenemos el mandato de la ciudadanía de transformar nuestra ciudad después de cuatro años de gobierno del Partido Popular que ha difundido discursos y prácticas de extrema derecha. Es lo que está sucediendo por toda Europa. Partidos de derechas, de principios neoliberales que incorporan ideas y propuestas de extrema derecha para ganar votos y recoger el descontento de parte de la población aplicando dinámicas excluyentes con slogans como, por ejemplo Primero los de casa o Limpiemos Badalona ya me entendéis, dijo en su momento el señor Albiol candidato del Partido Popular durante la campaña electoral cerrando también espacios de culto excluyendo al tejido asociativo que no eran afín con el partido del gobierno Esto sucede en unos años de profunda crisis socioeconómica que generó inseguridad por mantener el trabajo, la vivienda, las prestaciones y en tiempos de recortes en los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, etc. Se aprovecharon para extender el miedo, el aislamiento y el individualismo y el mensaje era que el peligro y los problemas vienen de fuera y te has de defender y yo te protegeré de estos peligros cuando han sido las políticas neoliberales las que han provocado la crisis no me extenderé pero piensen en la burbuja inmobiliaria y la crisis de vivienda actual y esto fue posible porque vivimos en una sociedad donde ya existían estereotipos y prejuicios xenófobos racistas, islamófobos machistas, homófobos de odio al pobre y a las personas supuestamente diferentes del estándar hombre blanco de origen cristiano y de cultura occidental pese a los esfuerzos de entidades personas y algunas administraciones públicas en décadas anteriores la lucha contra las discriminaciones y exclusiones por origen no fue una prioridad y por eso se fue extendiendo la relación entre neoliberalismo y extrema derecha y este sustrato ha aflorado en los últimos años ahora se expresan comentarios insultos agresiones sin miedo personas que se expresan abiertamente racistas discriminadoras y lo hacen con lo hacen con impunidad dada la dificultad de denunciar y castigar estos delitos y sobre todo los cometidos en las redes sociales bueno no me va a pasar nada y además lo que yo digo es lo que piensa la mayoría en todo el mundo porque estos mensajes se han consolidado a nivel local gracias también al contexto internacional con las victorias de Trump y el aumento de los partidos o de partidos de extrema derecha en Europa con personajes como Le Pen creando tensiones horizontales la culpa es de tu vecino o vecina que te agrede te quita el trabajo la vivienda entre otras las prestaciones en fin un cabeza de turco los sectores de población que creen en estos mensajes no se dan cuenta que al final es toda la población la que se ve afectada por estas políticas reduciendo la libertad aumentando el control la represión y cuestionando el marco de derechos humanos como afirmó recientemente la primera ministra inglesa May la Teresa May considero que para afrontar estos retos tan importantes el espacio idóneo es el municipalismo desde la proximidad de la relación con la ciudadanía donde se viven las experiencias de discriminación donde se respira ese miedo al cambio pero también es desde los municipios ya sean de millones de habitantes como de unos centenares donde nacen las alternativas y la verdadera convivencia en diversidad porque no podemos generalizar no toda la población es discriminadora ni excluyente por suerte hay por suerte hay vecinos y vecinas que piensan piensan y actúan diferente por eso estoy hoy aquí con vosotras y vosotros porque me han votado personas diversas y gobierno para todo el mundo más allá de su origen o de su creencia en Badalona estamos aplicando políticas de proximidad sin excluir el conflicto a partir del principio republicano de la fraternidad vinculado a la solidaridad vecinal la solidaridad vecinal es el fundamento de la comunidad ¿cuántas de nosotras no decimos pensamos y sentimos que la relación con la vecina o vecino es de familia de fraternidad porque nos reconocemos interdependientes no opuestas que necesitamos compartir y trabajar en común como base de la convivencia que en las diferencias en diversidad se encuentran las claves de las respuestas a los retos comunes cada una de nosotras tenemos conocimiento experiencias que podemos aportar por la convivencia en diversidad de aquí la necesidad de trabajar en las calles las plazas los barrios creando comunidad fraterna en libertad y igualdad si nos olvidamos de los principios republicanos triunfará el totalitarismo y el fascismo aquí y en el mundo entero ¿cómo lo hacemos? pues reabriendo centros por ejemplo de oración que el gobierno anterior ha ido cerrando el gobierno de la extrema dreta ha ido cerrando y trabajando en líneas de convivencia en la diversidad como por ejemplo proyectos y programas de antirumores el mapa de las religiones etcétera justo ahora estamos organizando o hemos organizado toda una serie de iftars que es significa romper el ayuno sabemos perfectamente que la comunidad musulmana está haciendo el ramadán por lo cual hemos organizado junto con las comunidades musulmanas estos iftars para aprovechar estos espacios y que la ciudadanía se encuentre y intercambie si nos bueno dicho esto solo con el trabajo en común entre los municipios será posible transformar desde la base desde la ciudadanía activa para construir una alternativa porque estos temas no se pueden gestionar en los límites oficiales del municipio o de los municipios porque no hay fronteras entre ciudades los vecinos y las vecinas se mueven libremente sin tener en cuenta si esta acera es de Badalona y la de enfrente es de Santa Coloma por ejemplo nosotros como gobernantes también hemos de superar estas fronteras y es lo que estamos desarrollando para generar un nuevo modelo justo inclusivo habitable y que no reprima la diversidad sino todo lo contrario que la conciba como uno de los fundamentos de la riqueza y del cambio si no incorporamos a personas de diferentes orígenes culturales creencias orientación sexual edad género clase social diversidad funcional ideologías no serán posible o no serán posibles las ciudades del cambio viva el cambio y vivan las políticas valientes sin miedo gracias 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 hi everyone and it's first of all it's really an honor to be here at this forum and be able to exchange ideas con todos ustedes, y yo soy Ivan Lam de Hong Kong, y ahora soy un miembro de la Young Political Party Demos Sisto, y estamos tratando de engajar Hong Kong en actividades de actividad en la política y en la economía. La organización de los ciudadanos de los ciudadanos de la General Secretaría, Joshua Wong, para entrar en este programa. Infortunadamente, él es currently suelta por el gobierno y ha de estar en la mesa, así que agradezco por su behalf for not being able to come and join you. I hope to be able to take his place here tonight to share with you the current situation in Hong Kong and in China and to contribute to the discussion today. So I would first like to talk about the background of the Hong Kong question, which seems to have get more and more international attention, the fact of China. China is among the very few communist countries which still practice one-party dictatorship. Most of such countries have met therefore by the end of the 80s, grounded out in the wave of democracy. At the same time, I believe that out of these existing out of these existing countries, China is the most successful in economic modernization. So I would say that the Chinese Communist Party can be said to be the most tyrannic autocratic regime in the world nowadays. So Hong Kong is actually the only city in spite of being under China's sovereign. It's not under the Chinese Communist Party system. The cosmopolitan city used to be a British colony. After the colonial period, she should have had the right to participate in the decision of her political future and the process should have been democratic. However, both the Chinese and the British parties have excluded Hong Kong representatives in their negotiations and have established a constitution which fails to guarantee a democratic system and human rights. Under this framework, China yearns to place Hong Kong under the mainland paradigm so that the city would be easier to govern. These factors affected the results of our chief executive elections, disqualification of democratically elected legislators, the parachuting of pro-Beijing individuals in our university system, and the China Communist Party members is actually controlling the main television channel in Hong Kong and much more. So these manipulations and interventions are not only to done to ensure the security of Chinese sovereignty in Hong Kong, it also makes it easier to the Chinese government to extract resources from Hong Kong in order to satisfy its own economic needs. In the last 10 years, the Chinese government used the pro-Beijing legislators in Hong Kong to pass extravagant budgets for such purposes, and the money is used to invest in projects at the border between Hong Kong and mainland China, or jointly used infrastructure. These projects tend to give give way to a phenomenon where Hong Kong puts in resources, but China enjoys them. And what's more serious is that the enterprises with land closer to the border can be also earned a big sum, and the Hong Kong talents and capital which are slowly flowing towards mainland China. Hong Kong citizens suffer the greatest loss in this process, including our retirement fund program which leaves much to be desired, and the insufficient resources for our healthcare and education. Although the Hong Kong government has quite a reserve, the money is not going to the right places. The public services are privatized in order to facilitate the Chinese-initiated infrastructure projects. Therefore, whether Hong Kong citizens are taking the metro, passing through the tunnels with their cars, or using electricity, they are paying privately-owned companies. In the past, there used to always be a small shopping mall next to every Hong Kong public housing to let small businesses serve the local community. However, around a decade ago, the government took these malls which are supposed to be public goods and sold them to an enterprise called The Link Company. The Link Company then went on and raised the rent, making the lives of small businesses, owners, and inhabitants more and more difficult. Should they fail to pay their rent, the shops would be replaced by chain stores owned by huge enterprises. In brief, Hong Kong citizens are suffering from structural exploitation. Both the government and enterprises are squeezing what little resources the Hong Kong society has to offer to serve the Chinese market. I would then like to talk about the situation in Hong Kong that I mentioned before, what is its relation to the international arena, and I would like to share our party experience with the demonstrator experience in the formation situation. Actually, in March this year, Alexander Lukashenko, who has been in power for 20 years in Belarus, was confronted with a large-scale demonstration and went on a crackdown on the demonstrators, even going so far as to kidnap the leader of the opposition. All this was spotted by a harsh tax reform introduced by Lukashenko, which would cause further distress to the working class and the unemployed. This pushed the civil society, especially young people who are about to enter into the job market, to oppose. Actually, a few years ago, China started to invest in infrastructure in Belarus and brought hope to the economically struggling country and indirectly helped the rather unpopular Lukashenko. Yet, the locals quickly discovered that the Chinese-infested projects in Belarus employ mostly Chinese labor rather than local labor, meaning that such projects are actually only meant to resolve the Chinese employment problem. At the same time, workers, no matter local workers in Belarus or Chinese workers, suffer from delayed or missing salary, their passports being locked up by the investors, and terrible working conditions. Lukashenko sold Belarus natural resources and national railway to China in order to resolve Belarus' own economic problems. And, consequently, her resources are also taken by China. In certain places in Africa, China funds local governments to make the Chinese language compulsory in public schools. The local governments ignored the worries and oppositions of teachers and students and were frank enough to admit that it is for the purpose of learning the language of business partners. These examples I've just mentioned actually shows that what is happening in Hong Kong is also happening around the world. China, for the sake of its own economic expansion, is jeopardizing the democratic system and economies of other countries and other places. Quite a few authoritarian regimes actually are profiting from the help from China, while their own people are deprived and exploited. Therefore, Chinese leftists, I mean in China, Hong Kong, and in Taiwan, is actually in a debate to see whether China would become another capitalist empire. Hong Kong remains the only place within the soil of China where we still seem to have the freedom to criticize and to oppose such imperial behavior of the Chinese government. In our legislative council, we still have the possibility to stop the Hong Kong government from providing resources to the imperialized projects proposed by the China government. I believe that Hong Kong people should be more united and engage more in exchange with the people, any people who are affected by this kind of behavior in the world. Our party Demosisto, of course, doesn't have the power to stop the economic expansion of China, but has been continuously directing the public attention to the suppression by the government and by enterprises and gathering the civil society so that we can pursue a bottom-up kind of democracy. We have been active in engaging people in a public housing estate which just lost their public shopping mall and introduced them to the concept of public resources. In the past, most of our citizens are not aware of the fact that reasonably priced public services are actually a right to everyone and to invest in these services in a private manner is unjust. We help the working-class people to get the attention of the government and urge the enterprises to propose reasonable rents to prevent these public spaces turning into high-value-added projects. These projects are quite small in scale, but I think they are effectively building a participative democracy among the working class and allow Hong Kong citizens to understand that private property rights are not everything and market mechanisms should not override social justice. I believe that our work can bust the myth of market economy and achieve greater autonomy in social welfare and other areas. Hong Kong has been pursuing universal suffrage for around four decades and still is not even close to success, but I believe that the bottom-up approach which empowers the working class is sure to bring success to our quest for democracy and can help us accumulate more favouring conditions. Thank you. Good evening, everyone. My name is Rachel Heaton. I am a Muckleshoot tribal member and I am also a descendant of the Duwamish people. I come from the nation of Chief Seattle's people. I'm thankful to be here this evening and I want to thank you all for being here. It's truly an honor to share space with each one of you and to just share a little bit of my story and the struggle of my people. Before I start on on my involvement and divestment, I would like to just give you a little bit of background of just a little bit of our struggle and the background on the Dakota Access Pipeline. The Dakota Access Pipeline is a pipeline that went through treaty lands. For those of you who don't know what treaties are, those are basically the laws that our government is to uphold that gives us the equivalence to have authority over our lands and we're supposed to have government-to-government relationships. However, the U.S. government has not held up a single treaty in the United States for for Native Americans. The Dakota Access Pipeline is a pipeline that's about 1100 miles and it stretches from North Dakota and the bacon and the back-end fields and it goes all the way down to the Gulf of Mexico. The fight for Dakota Access Pipeline happened starting on April 1st. The Standing Rock Sioux Tribe, as with every other federally recognized tribe in the United States, stands by their own right to govern as a sovereign nation, which includes taking a government-to-government stance with local and national government entities. This is established by the treaties that I just mentioned and makes us equals with the United States government. However, if you have little understanding of indigenous people, you would know that we are not treated anywhere near as equals. With the state of our current presidential administration and as those equals, you know that you, you are, are you aware that indigenous people are considered the first affected by the impacts of climate change? We suffer violence at higher rates. Poverty on our reservations continues to be an issue. We have among the highest suicide rates in the nation and we're generally the first victims of human rights violations. I lost my place. Indigenous people in the world make up about five percent of the population. That means out of 7.5 billion people, only 400 million are indigenous people. We are literally fighting against our own genocide, but we are also fighting for clean water and for Mother Earth. Water protectors have since moved on to pipeline, to different pipeline front lines as camp has closed down. As of February 22nd, the camp Oceti Shikohi was evacuated and, and we were forced out of camp. As the Trump administration continues to kill environmental protections to open our lands to privatize and eliminate our very own agencies that actually protect the environment, we are forced to, we are forced to, to come up with frontline actions to, to, to make our place. For us, divestment has become a means for indigenous people to continue this resistance. And on February 7th, 2017, a number of water protectors and allies would push the first city in the United States to divest from a bank directly involved in the Dakota Access Pipeline. And not only for the Dakota Access Pipeline, but because of other shady bank practice, bank practices. The city of Seattle would, would divest a sum of three billion dollars and would be, and this would be the beginning of a ripple effect across the nation. Mazeska Talks would be established and I'll, I'll give a little background on that momentarily. And at, and it would become the indigenous resource for divestment. By indigenous folks, it has also become the source for cities and tribes and other communities to, to, uh, provide information on how to divest their cities and their communities. Divestment campaigns have a long history as a tool to pressure governments and companies to act into moral and socially productive ways. It has also proven historically to be a successful point of resistance for indigenous people with no political power and relatively little financial power. Countries such as South Africa, Palestine, Sudan, and Burma are just a few places where the tactic has succeeded to some degree. Divestment may not in itself prevent oil from flowing through Dakota Access Pipeline or any other pipeline built without the consent of tribes, but it does give us the 1% a way to tell these fossil fuel companies that we will no longer do things the way they have been done in the past. The targets for this divestment movement goes as follows. There are 35 banks from around the world that finance the operation of the Dakota Access Pipeline. There's, uh, financing to energy transfer partners, which is also merged with SUNACO Logistics and Dakota Access LLC. And these banks also tend to fund other destructive fossil fuel projects. There are 21 banks financing TransCanada and 15 banks are providing funds for four tar sand pipelines on our lands, again, without the consent of indigenous people. Those pipelines are Keystone XL, Line 3 Enbridge, Energy East TransCanada, and TransMountain, which is known as Kinder Morgan. With this said, we know that money is power in this current world we live in, but so is change. The indigenous people of America are saying change where money overseas is going and stop investing in the desecration of our Mother Earth. Stop investing in the death of our inhibitants. Stop supporting overseas brutality of indigenous people by supporting these banks. Stop investing in fossil fuel dependency. Help establish a universal framework of minimum standards for the survival, dignity, and well-being of the indigenous peoples of the world. And also elaborate on existing human rights standards and fundamental freedoms as they apply to the specific situation of those indigenous peoples. Be an ally to the 1% in the U.S. but the 5% in the world. We are doing everything that we can to save Mother Earth and to save our water. So that's just a little bit of the background as far as what these pipelines are contributing to our nation. I'm here alone today, but for any of you that know, myself and a group of water protectors, three other ones, Wachtwe Young, Natani Means, and Rafael Gonzalez, we've been touring around Europe for the last month, talking not only about our stories and our struggles, but also about how the banks here in Europe are invested in the genocide of our people and the environmental racism that takes place and the violation of those human rights that continue to happen. I spent time at Standing Rock. I was there between August of this last year up until December. I myself wasn't able to stay the entire time. However, if you know anyone that has been out to Standing Rock, you know it leaves a place on your soul. So when I left the first time, I wanted to do everything that I could to continue to help the fight, even though I couldn't be at camp. My people were being shot with water cannons in sub-degree zero water, maced at close range, shot with rubber bullets, tased, and not only that, but our camp was infiltrated with mercenaries and militarized police. There were nights where literally planes would fly over our head for 24 hours straight and spraying chemicals over us and we would all end up going home. As a mother, this wasn't an easy decision to take my children, but I took my children to camp because as we know, the decisions that we all make today, all of us, our youth, our future generations, and those beyond us are inheriting the decisions that we make today. So it's up to us to get involved. Don't wait until these fights reach your front door. Don't wait till they're in your home. Don't wait till you can't drink the water anymore. Don't wait till you can't breathe the air. Part of this tour is not only again for us to bring highlights to our struggle and our issues and to build the ally ships, but it's also to highlight the issues that you have going on in Europe. There is a pipeline, the mid cat that actually will be going up in your lands right here. It's a gas pipeline and actually the gas will not even stay here. It's not clean enough to stay in these lands. So you have an issue to get involved in right here. We also went to Germany where they also have the largest coal mine and not only that, they have a contract, they do not have a contract, and if they want to mine for the next 200 years, they have the ability to do that. We also went to a community, a village in Holland, where they're affected by man-made earthquakes because of the gas extraction that is happening under their lands. We're here to tell you guys to get involved, that if we, that Mother Earth is getting to a place where we are, we are at a point of no return in the next 10 years. Now this doesn't mean get involved in 10 years. It means if we do not do something in the next 10 years now, from the, in, from now to that 10 years, we're, we are literally going to, to, um, to reach a place where we, we have, we can't make these changes any longer. So like I said, don't wait until this fight is at your, is at your front door. And for all of you, if you live here in Spain, that fight is here with this gas, with this gas pipeline that's going through. This pipeline that went through in North Dakota is not the only one. We literally have hundreds of them. So as part of the fight, what we have done is we, because indigenous voices continue to be quieted, they continue to be muffled and silenced. And as that 1% and that 5%, we are continually, um, silenced. And so Standing Rock gave us the opportunity to have a voice. And, and part of that, if you know anything about the Dakota Access Pipeline, it was started by the women and by the youth. On April 1st, 2016, LaDonna Allard Brave Bull started, uh, Campus Sacred Stone. And that was the start. In the summer, the youth traveled from North Dakota to Washington DC and ran over 2000 miles to bring the attention of this pipeline. I'm honored to, again, to be here, to be able to share our struggle, but to also tell you that you can get involved. You can divest from these banks. I can't say that we've been welcomed with open arms at every single, um, place that we have gone. We've had meetings with Credit Suisse. Um, they, they don't like us very much. And, um, we've also, uh, we've also done some bank shareholder meetings in France. And, and also, um, we've been able to, um, to, to just, again, share our story and share our struggles, but how this is affecting us. And if, if any of you have any specific questions, I have no problem answering that after this is over. This is kind of one of those topics you could talk for ever. But again, I thank you all for being here. And I thank you for allowing me to share just this information about our fight. And also to, to just let you know that you have a struggle right here. You have a chance, you can get on a front line. And that doesn't mean that you have to rally, that you have to take over banks, but as an artist, as, as a family, as, as just bringing attention, your social media, there are opportunities that you can take to get people involved. And I just want to share that with all of you. And I pray that you all get involved because mother earth is, is for all of us. We do not provide for her. She provides for us. And if we keep taking from her, we are not going to have anything left. Thank you. Buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero comenzar agradeciendo la invitación. Yo estoy encantadísima de poder intervenir en esta mesa. Y lo que voy a empezar planteando, pues conecta mucho con lo que se ha planteado en las intervenciones anteriores y sobre todo en la de Rachel. Nosotros y nosotras que vivimos en un país occidental, en un país en crisis, pero todavía en un país que tiene importantes focos de privilegio, también constatamos que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que nuestra sociedad occidental, nuestro proyecto cultural, nuestro proyecto económico y nuestra política podría decirse que le han declarado directamente la guerra a la vida. Somos seres radicalmente ecodependientes y por ser seres radicalmente ecodependientes estamos sujetos a los límites y a los ciclos de una naturaleza que ya los ha visto superados, que ya está dando síntomas por un lado de agotamiento y por otro lado de cambio que pone en riesgo la supervivencia de los seres humanos y también del resto de los animales no humanos del resto de la vida. En segundo lugar, además, somos seres profundamente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es radicalmente imposible y para que se pueda sostener una vida humana tiene que haber alrededor personas que a lo largo de toda esa vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como son la primera infancia, la vejez, como es toda la vida en el caso de la diversidad funcional o los momentos de enfermedad, necesitan encargarse o necesitamos más bien que se encarguen de atender esos cuerpos vulnerables y finitos en los que transcurre encarnada nuestra vida. Ese trabajo ha correspondido mayoritariamente a mujeres durante prácticamente los tiempos históricos y prácticamente en todos los lugares del planeta. Y no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para el cuidado de la vida, sino porque vivimos en sociedades patriarcales, donde hay un sujeto que se percibe a sí mismo desvinculado de la naturaleza, desvinculado de su propio cuerpo y desvinculado del cuerpo de los demás. Y esa triple desvinculación, esa triple emancipación, solamente es posible construirla en la medida en que se desvaloricen, se invisibilicen, se oculten y se apropien los trabajos de otras personas y los procesos cíclicos de la naturaleza que cotidianamente sostienen la vida. Esta idea o esta ilusión, esta fantasía de poder vivir bajo esa triple emancipación ha venido sostenida dentro de nuestras sociedades gracias a una cuádruple palanca. Por un lado, la posibilidad de disponer de cantidades ingentes de energía fósil, con toda la problemática que nos comentaba Rachel. Por otro lado, gracias a una tecnociencia que se ha puesto al servicio mayoritariamente de la acumulación de capital, una tecnociencia que desconoce los límites, que desconoce el funcionamiento de la vida y que directamente a veces ha crecido y se ha desarrollado favoreciendo el crecimiento económico y un mal desarrollo a costa precisamente de lo que nos sostiene con vivos y vivas. La tercera palanca sería el capitalismo, como un sistema económico que privilegia la expansión, que necesita crecer de forma permanente sobre una base física que tiene límites, como un sistema que explota hasta la extenuación el trabajo de las personas, el que llamamos trabajo que es pagado, pero también todos los otros trabajos que no tienen reconocimiento como tal, que se desarrollan en la comunidad y en el marco de los hogares y que sostienen la vida. Y la cuarta palanca sería precisamente ese sistema patriarcal del que hablábamos. El hecho de que necesariamente para poder sostener la vida humana en este modelo hacen falta seres subordinados, subyugados, oprimidos, que en espacios invisibles y desvalorizados sostienen cotidianamente la vida en un espacio que, sin embargo, la ataca de forma permanente. Este modelo capitalista, este modelo económico, es un modelo que ha cometido una tremenda perversión, que es el hecho de reducir el concepto de riqueza a la vara de medir del dinero. Es un modelo que concibe como producción solamente aquello que hace crecer los indicadores económicos, sólo aquello que puede ser contabilizado en el producto interior bruto, cometiendo dos problemas o cometiendo dos errores fundamentales. Primeramente, no mirar e invisibilizar cuestiones que son centrales para la vida pero que no pueden ser reflejadas a través de la vara de medir del dinero. El segundo error es el de llegar a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Llegar a llamar riqueza o crecimiento o progreso o producción precisamente a tareas que directamente destruyen la posibilidad de que podamos seguir teniendo vida. Y lo hacen además de una forma extremadamente desigual. Hemos vivido, gracias a este modelo de progreso, gracias a este modelo de desarrollo, un proceso acelerado de destrucción de suelo vivo, de tunelaje de montañas, de derretimiento de casquetes polares, de expulsión de personas de sus hábitats y de empobrecimiento. Hemos llamado eficiencia a perforar cada vez más profundo, a talar cada vez más deprisa, a cementar cada vez más hectáreas, ignorando que con esa eficiencia y con ese crecimiento lo que hacíamos era socavar directamente las bases materiales. Decir que este sistema decíamos que es injusto y es injusto en varios planos o en varios ejes de desigualdad. En primer lugar es un sistema radicalmente colonial desde sus inicios. Es un sistema que ha crecido y se ha construido a partir del saqueo, del sometimiento y la subordinación de personas de otros lugares del mundo, de otros territorios que han sido tratados como grandes minas y como grandes vertederos y que ha despreciado sistemáticamente el conocimiento y las aportaciones de estos otros lugares. En segundo lugar, es un modelo completamente, y decíamos, patriarcal, donde existen esos sujetos subyugados que sostienen la vida en un modelo que directamente la ataca. Es un modelo biocida y por eso nos encontramos ante esa crisis ecológica global que no es más que caerse del guindo de la imposibilidad de la expansión ilimitada del capital cuando tiene directamente carga contra recursos que son finitos o contra ciclos naturales que no son controlados por la tecnología. Y en último lugar, es un sistema injusto precisamente por ser capitalista, porque establece unas profundas desigualdades entre las personas, desigualdades entre el centro y la periferia, pero también desigualdades dentro de nuestros propios lugares, con apariciones de personas desempleadas en marcos donde solamente puedes sostener la vida si accedes a la renta que te viene del empleo. Desigualdades con personas que tienen trabajo, tienen empleo, pero siguen siendo pobres porque las propias condiciones laborales son generadoras de precariedad, de exclusión y de pobreza. personas que están directamente sosteniendo la precariedad vital en el marco de los hogares, mayoritariamente mujeres, porque vivimos en un modelo en el que la política y la economía se han desresponsabilizado directamente de la vida y se han colocado al servicio de la generación o del crecimiento económico. De alguna manera, esta otra mirada necesitamos cambiarla radicalmente. El capitalismo prometió generar bienes y servicios que llegaran a las mayorías sociales. A partir de los años 70 y 80, cuando se produce la superación en términos de datos de los límites físicos del planeta, el capitalismo se transforma en neoliberalismo porque ya no puede cumplir esa promesa y porque para poder seguir regenerando las tasas de ganancia del capital hace falta meter cada vez más cosas como mercancías, privatizar el aire, privatizar las semillas, privatizar el agua, privatizar todo el conjunto de la vida y hacer que la economía crezca en términos de burbujas financieras que explotan llevándose por delante cualquier tipo de riqueza real. Ese neoliberalismo ha impregnado instituciones, ha impregnado política, pero no solamente ha impregnado la política más conservadora, en algunos casos ha impregnado también la política que se llama socialdemócrata o de tibia izquierda. De tal manera que también personas que tienen el discurso, un discurso que pone en el centro los derechos humanos, la equidad y la vida buena, terminan haciendo políticas que la impiden. Por eso crece la ultraderecha, porque la izquierda y la socialdemocracia hacen promesas que incluso cuando son bien intencionadas y no son puras mentiras no pueden cumplir, no pueden cumplir. Necesitamos un modelo que incorpore de forma radical la necesaria reducción de la esfera material de la economía, por justicia, porque no es posible seguir haciendo crecer el modelo económico con las lógicas anteriores. Y cuando un modelo que no puede crecer, que no tiene excedente económico, quiere hacer políticas justas, ¿con qué las hace? Es imposible. No estamos en momentos de repartir el excedente de un crecimiento que ya no se va a producir globalmente, sino que estamos en situación de tocar la propiedad, de tocar la producción primaria, de repartir el acceso en condiciones dignas a la vida y a los recursos que hacen falta para sostenerla. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para revertir este modelo que directamente expulsa a personas que directamente se basan en una estrategia puramente extractivista como la que nos acababan de decir? En primer lugar, reconocer una realidad material clara y mirar esa realidad cara a cara, reconocer la necesaria reducción de la esfera material de la economía no es catastrofista, es un dato. Y lo que es una catástrofe es no abordarlo con criterios de equidad y de justicia. No podemos seguir como sociedad actuando como un bebé cuando empieza a jugar al escondite que se tapa los ojos y se cree que no está. Lo que está, está. Y lo abordamos o vamos a tener problemas graves. En segundo lugar, reconocernos como seres ecodependientes e interdependientes, como seres vulnerables que vivimos en un planeta finito, cuyos límites están traspasados. Y esto nos obliga a pensar sobre el concepto de libertad o sobre el propio marco de los derechos, que ya no podrán ser individuales, sino que tendrán también una importante lógica relacional. En tercer lugar, sustituir esta fantasía del capitalismo y del patriarcado, que cree que la vida está desarraigada de los cuerpos y de la tierra, y sustituirla por una imaginación feminista y ecologista, anclada en la tierra, anclada en los cuerpos, con una proximidad y una cercanía que nos permita, de alguna manera, darle la vuelta a lo que tenemos. Necesitamos poner en el centro la vida, la sostenibilidad y el cuidado de la vida como enfoque y prioridad política y económica. Eso supone desbancar a los mercados y la acumulación como epicentro y como prioridad de la lógica económica y de la lógica política. Desnaturalizar esa idea de que si no apostamos y si no profundizamos este sistema profundamente explotador, no vamos a poder generar bienestar. Es justamente todo lo contrario. Necesitamos recomponer un modelo económico que se pregunte por cuáles son las necesidades que hay que satisfacer, qué es entonces lo que hace falta producir y, por último, cuáles son los trabajos realmente necesarios para sostener esa vida. Necesitamos otra forma de conocimiento, de ciencia, una tecnología que también priorice la sostenibilidad de la vida para las mayorías sociales. Necesitamos desbancar una parte de la ciencia que también está basada en la fantasía, que promete cosas que o no van a ser posibles alimentando el optimismo tecnológico o promete cosas que solamente van a ser posibles para unos pocos, alimentando lo que solemos llamar el ecofascismo. Necesitamos, por tanto, una ciencia que se ponga al servicio de la vida. Y necesitamos una organización social que se corresponsabilice del cuidado, en el que mujeres, hombres e instituciones se hagan cargo de ese cuidado de la vida, con una apuesta radical por la redistribución de la riqueza y una apuesta también radical de reparto de todas las obligaciones. La vida tiene que ser cuidada y no es un curro solo de mujeres. Necesitamos, por último, construir alianzas, construir alianzas que nos permitan organizar un sabotaje a este proyecto histórico. En este momento estamos viendo la alianza, en nuestro país en concreto, la alianza del poder económico, del poder político, con parte del poder judicial y con medios de comunicación que ejercen también su parte de poder directamente permitiendo y justificando la mentira. Necesitamos alianzas en el otro sentido, con jueces y juezas que las hay, que quieren apostar de verdad con la justicia, con las personas paradas, con las personas que no tienen vivienda, con las ecologistas, con las feministas, con las funcionarias, con algunas personas que también tienen empresas y que están viendo también desperdiciado o que están viendo de alguna manera amenazada su propia vida. Necesitamos alianzas con los sindicatos. Necesitamos construir un proyecto de mayorías que será complicado porque tiene que ser diverso. Donde hay diversidad hay conflicto, pero bienvenido sea el conflicto para poder crear esta guerra contra la vida. Y termino ya diciendo que sostener esta imaginación anclada en la tierra y en los cuerpos que pueda destruir la fantasía biocida y patriarcal necesita un camino largo. Sería ingenuo decir que es un camino fácil, pero es un camino que nos permite quitar ese horizonte sombrío, que es lo único que vemos si asumimos que lo posible es lo que nos dicen que es naturalmente aceptable y necesitamos reconstruir otro horizonte. Fácil no será, pero es la única forma de desafiar el miedo, de desafiar la incertidumbre y desde luego creo que es el proyecto más hermoso, más alegre y más bonito en el que nos tenemos que involucrar. Gracias. ¿Cómo seguimos? ¡Wow! Mira, quiero llorar de la emoción, carajo. Qué emocionante. Bueno, yo pienso que mi charla, estoy pensando hacerla media bilingüe, porque soy mexicana y soy pocha. Entonces mi español está un poco raro, es medio manuchavesco, pero si me lo aguantan, va. Muchas cosas ya se han dicho, entonces trataré de tomarlo, porque soy sindicalista, porque creo en el trabajo vivo, porque creo también en el trabajo afectivo, tratar de verlo de la perspectiva de los trabajadores. Es importante entender que esta derecha, ultraderecha financiera, obviamente hemos dicho que tiene una arquitectura, una ingeniería muy avanzada. O sea, han logrado una maquinaria violenta y muy, muy, muy eficiente. Entonces la discusión es precisamente cómo darles, cómo responder. Y la primera cosa es entender, de la perspectiva de trabajadores, por ejemplo, públicos, o trabajadores precarizados por la privatización y el outsourcing. Allá viene mi pochismo, ¿ven? Y cómo es posible, ¿no? Que nos digan que no hay dinero, que los trabajadores públicos son gordos de dinero, que les pagan muy bien, que somos ineficientes, que los trabajadores pueden vivir de un trabajo de mierda, precario, mientras una distribución de riqueza está siendo hecha todos los días. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de esa extracción? Tenemos sistemas de impuestos regresivos. ¿Qué pasa? Los ricos no pagan, las corporaciones no pagan, las corporaciones se van y evaden pagar impuestos, aunque usan nuestros mercados, nuestros cuerpos, nuestra atención. Recortan, privatizan y hacen deuda. Una deuda impagable, una deuda de interés y una deuda que también nos quiebra. Y es importante entender estos mecanismos de extracción. Es importante poderlos explicar a cualquier persona y dejar de que nos mientan, que el problema son los inmigrantes, que el problema es que nos quitan el trabajo, cuando nos están extrayendo la riqueza todos los días. Entonces, nuestra educación sobre cómo es esta ingeniería financiera es fundamental en nuestra lucha. Fundamental. ¿Qué pasa? O sea, para mí como organizadora de base de trabajadores, muchos trabajadores en el cuidado público, se creen, se creen la historia de que ellos son el problema, de que ellos individualmente tienen que pagar una austeridad. Y entonces, parte de esa narrativa es la que tenemos que cambiar. Pero no nada más podemos decir, vamos a luchar, vamos a unirnos. Tenemos que tener estrategias de ataque que funcionen. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no nada más es la narrativa, pero también es nuestra manera de organizarnos. En el campo laboral, como en muchas otras cosas, se ha cambiado la ley de derecho sindical, por ejemplo. Han cambiado la ley para que los trabajadores no podamos organizar y sindicalizarnos y organizarnos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay leyes que restringen esos derechos. Hay leyes que no permiten que trabajadores privatizados, por ejemplo, se puedan unir a un sindicato, aunque tengas el derecho. Entonces, también es un poco... O sea, tienes un derecho, pero no lo puedes ejercitar, porque hay represión, porque hay tácticas de amenazas. Y entonces, por ejemplo, yo ahorita que vivo en Inglaterra, estamos organizando a esas y a esas trabajadoras del cuidado en nursing homes, o sea, casas de tercera edad. Híjole, el sol me está dando, pero duro. Bueno, vivo en Inglaterra. Creo que me ayuda esto. ¿Sí? ¿Por acá? Entonces, estamos ahorita tratando de organizar a esas trabajadoras. En Europa, como ustedes saben, hay un problema grandísimo. O sea, la población de edad avanzada está explotando. O sea, el cuidado es necesario y es totalmente mal pagado, totalmente privatizado, totalmente invisible y totalmente explotado. Entonces, en nuestro afán de organizar a trabajadores, lo que estamos viendo es una represión constante, un miedo y el sentir que no hay esperanza. Entonces, en nuestra organización de base, lo que tenemos que hacer es precisamente un nuevo modelo sindical. Un modelo sindical, como nos dicen nuestras compañeras aquí, que no actúe como un sindicato, pero que actúe como un sindicato social, biosocial, donde no nada más nos organicemos como trabajadores, porque eso es limitado, pero que nos organicemos como precisamente las personas que cuidamos y a las personas que cuidamos, y a las familias de las personas que cuidamos, y al barrio donde estamos cuidando, y a nuestro barrio porque ahí vivimos, y porque tenemos madres, y porque tenemos padres, y porque nosotros también estaremos cuidados. Entonces, el modelo sindical del que estamos ahorita hablando es precisamente cómo tejer, cómo avanzar, cómo luchar en un movimiento que tiene la capacidad de unir fuerzas, tejer esas fuerzas y luchar juntos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos organizando trabajadores, pero la represión ha sido muy fuerte. Entonces, hemos tratado, obviamente, también de organizar todo lo que es la parte religiosa, todo lo que es la parte de los barrios donde estamos trabajando, donde viven los trabajadores. Estamos también trabajando, por ejemplo, en todo lo que es la área de Manchester y Liverpool, con momentum, o sea, con también lo que nosotros pensamos son ejes políticos que están con nosotros, y hemos logrado hacer mancuernas con organizaciones de la comunidad, con los usuarios, con los trabajadores, y también haciendo que los candidatos en esas últimas elecciones prometieran, por ejemplo, que iban a estar con los trabajadores del cuidado y con aquellos usuarios y la calidad de cuidado, en una precarización terrible. Y lo que hemos logrado realmente es hacer una red para poder negociar directamente con los municipios, directamente con la misma gente que hace las decisiones, no las compañías de mierda que nos tienen totalmente explotados. Y eso ha sido, de alguna manera, un shift en el trabajo sindical, porque siempre lo hacemos solos. Y ahora lo estamos haciendo directamente en común, por lo común, con un municipio que es amigable, con muchos límites, pero que de alguna manera nos da la posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de, hemos hecho lo que se llama a charter o una ordinance, ¿cómo se diría? Una ley municipal donde, sin la ordenanza, y yo pienso que también lo están haciendo aquí en Barcelona, no es nada nuevo, es el tener el derecho sindical adentro, adentro de los tenders, adentro de las contrataciones, para que aquí no haya ninguna duda que los trabajadores van a tener ese derecho sindical, para hablar conmigo si sean reprimidos, para hablar entre ellos si sean reprimidos. Entonces, estamos tratando de cambiar desde el municipalismo también, con gente que apoya el derecho sindical a cambiar el reglamento con el cual esos contratos están hechos y que finalmente compañías que no siguen el derecho sindical no sean invitados o invitadas las compañías a poder tener esos contratos municipales. ¿Sí se entiende? Entonces, para mí lo que es importante es eso, o sea, cómo en este momento luchar de diferentes posiciones, con diferentes poderes y hacerlo en común y hacerlo de una manera que no nada más es simbólica y en el momento y la huelga y el 3% de aumento, porque eso no cambia un carajo, sino que lo hagamos en común para poder, de alguna manera, contestar, también a nivel de elecciones, que ahorita en Inglaterra pienso que ha habido un temblor ahí positivo y es porque la gente está ya harta y porque estamos ya de alguna manera viéndonos en común y actuando en común. Entonces, para mí lo que es el sindicalismo social, el biosindicalismo es precisamente eso. O sea, si yo soy una mujer y madre, si yo soy una usuaria, si yo soy una trabajadora pública, tendría yo que organizar en mi barrio, tendría que yo organizar en mi sindicato y tendría que yo estar también activa políticamente, porque estamos en común en puntos importantes. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ganamos, pero? Porque suena muy lindo, ¿no? Todos juntos, vamos ahí, pero hay que darle donde les duele. Entonces, ¿cómo ganamos? Bueno, una cosa importante es que hay que seguir el dinero. O sea, hay que investigar ¿Quién coño está detrás de todo esto? ¿Quién está invirtiendo? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los perpetuadores de este problema? ¿No? Y seguir y cartografiarlos para darles esa presión. Entonces, tengo cinco minutos y tengo que apurarme. Pero quiero hablar de una campaña importante que usa este modelo sindical social que estamos tratando de hacer ahorita entre varios de nosotros en contra del Banco Santander. ¿Por qué el Banco Santander? Bueno, eso es importante, porque vamos a darle duro todos juntos. Esta historia viene de sindicatos que están tratando de organizar trabajadores de la banca, pero también de una lucha frontal durísima que está pasando en Puerto Rico. ¿Ok? El Banco Santander lo que hizo fue una posición difícil, pero bueno, Carlos García es tipo el Rodrigo Rato de aquí. ¿Sí se entiende, no? Este tipo era el presidente de la banca, de la banca Santander en Puerto Rico y da un préstamo enorme a Puerto Rico en crisis, en una austeridad difícil. Y varias semanas después se hace el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico y Puerto Rico se va a la bancarrota y ahora este Carlitos es el que lleva la troika que va a decidir cómo liquidar la deuda, privatizar y cortar y demás. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, en Puerto Rico, y aquí están compañeros que han estado en huelga 72 días, los estudiantes, porque les quieren recortar 50% de su presupuesto, o sea, para entender el efecto, ¿no? Y aparte de recortar escuelas y recortar a todo mundo, ahorita la campaña en Puerto Rico, eso, vamos a seguir el dinero. ¿Quién es el responsable? Y en este caso es Santander. Entonces, aquí estamos varios que queremos ponerle presión a los bancos y aprender cómo hacerlo inteligentemente. Entonces, ¿qué está pasando? Mañana vamos a tener varias acciones en diferentes partes del mundo. En Puerto Rico, obviamente, con estudiantes y movimientos sociales. En Brasil, porque tenemos sindicatos de izquierda, combativos, que están también en apoyo. También estamos haciéndolo en Nueva York, también en Valencia y Madrid, y en Valencia y Barcelona, perdón, con el apoyo de la PA, porque la PA también tiene problemas con el Banco Santander. Y entonces, en Estados Unidos, en el Brasil y en España ahorita, y en Puerto Rico, estamos haciéndole mañana un gran escándalo, porque estamos, de alguna manera, muy claros que lo que está pasando en Puerto Rico es una colonización financiera. Vean aquí todo esto, ¿ok? O sea, es la versión de estos murales ahora, pero en Puerto Rico. Entonces, mañana les pedimos... Mañana les pedimos estar pendientes, porque también Santander mañana está imputado en España por corrupción. O sea, los está jodiendo a ustedes, está reventando un país, está haciendo discriminación sindical en varias partes del mundo, ¿ok? Y mañana tenemos que unirnos, ser una alianza real, ¿sí? Coordinarnos y empezar esa batalla, porque si no lo hacemos así, estos bancos van a poder siempre hacer lo que se les da la gana. Y entonces, mañana empieza esta lucha que ilustra, de alguna manera, mucho de lo que hemos estado hablando. Esta ingeniería, ¿sí? Que mata, que causa una inmigración del 10% de la isla de Puerto Rico, ¿ok? O sea, para dar un dato, y que España esté implicado. ¿Por qué? Porque sus bancos ahora están exportando ese modelo de mierda, ¿ok? Y también haciéndoles daño a ustedes. Y no porque ustedes quieran ayudar a los pobres en Latinoamérica, porque no, compañeros. Ellos luchan. Pero porque estamos en la misma condición y hay que unirnos. Y eso es lo importante de esta lucha. Entonces, mañana les pedimos que a la hora de que tengamos nosotros la capacidad de mover nuestras redes, hashtag, people versus Santander, Santander game over, ¿ok? Mientras la PA está haciendo acciones aquí, mientras en Madrid, el Congreso, con el apoyo de Barcelona en Común, estamos haciendo una rueda de prensa, ayudando a estudiantes, a trabajadores, a gente de color en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? Hacer esas campañas de nuestras luchas, pero inteligentemente, en escalación, multidireccionalmente, ¿ok? Y con mucha pasión, porque nosotros estamos por la vida, estamos por la justicia, y trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, tenemos que actuar como una familia, coño. Una familia. Y los sindicatos tienen que aprender a hacer esto mucho mejor. Entonces, gracias por escucharnos, y bueno, gracias por tenernos aquí, y hablar del trabajo, y de los trabajadores. Y por favor, sindicalícense, y cambiemos esos sindicatos, para que los sindicatos actúen como lo que tienen que hacer. Un movimiento real, y no simplemente sindicatos que solo están beneficiando a sus propios miembros. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la calle, pues. Gracias. Gracias. Hola, ya llegamos al final con la fuerza de Valery de todas las intervenciones. Ahora llegamos a la última, un poquito más larga. Tendremos un poquito más de tiempo hasta las 8 de la tarde para escuchar a una gran referente, escritora y filósofa india, Vandana Shiva. Con todos ustedes. Gracias. 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 And we should work towards defining that in law. It will first happen in community. Slavery didn't end because some bright spark suddenly said let's put an end. It's just that small group started to say how can we be trading and owning human beings? And I say how can we pretend to be owning our fellow brothers and sisters in creation? We are one earth family. We are one humanity. The third of course is this crazy law called sanitary and phytosanitary measures which tries and makes every good cheese and every good Indian food illegal. All of these three attack our food system. All three are focused on the fact that everyone eats and most people of the world are farmers still. They are looking at a world where there will be no farmers and food will be toxic and food will be lethal and food will be genetically modified. What has it done in the just 20 years of this globalization, of this new liberalism? 75% of the planet's life has been destroyed by industrial farming. 75% of the soil, 75% of the water, 90% of the biodiversity. I just had the most delicious tomato on bread this afternoon. And I was thinking of the other tomatoes that sell which are like rocks and you could not have scraped the rocks. The first genetically engineered product was actually something called a flavor saver tomato that would never rot. But can you imagine a tomato that doesn't rot is like a football. You know, you throw it against the wall, it will come back to you. If it can bounce back after two weeks on the shelf, can you imagine what will happen with ten minutes on a cooking pot? It doesn't cook either. So food is not just a display on the supermarket shelf. It is what becomes us. That is why this toxic food, nutritionally empty food has become the reason for 75% chronic diseases of our times. Neurological, diabetes, cancer. It's an epidemic everywhere. And the illusion that we are separate from nature has allowed that very fake science based on alternative facts to pretend that all the poisons we put into farming don't come into our bodies. The big debate on glyphosate now is showing how from 1984 Monsanto knew it's a carcinogen. And what we are dealing with is a regime that can drown truth and reality at every spot. I have been working with farmers of India, both creating seed banks, promoting agroecology. We've trained more than a million farmers. But I've also been looking at the impact, looking at the fact that more than $2 trillion annually is the damage to the farmers, to the land, to the health. The GDP is 1.3. The shadow, hidden shadow of the costs are never counted. And the reductionist mechanism of science divides and separates and has created a structure I call eco-apathide, separation in our minds from nature. Because, as you said, you can't separate yourself from nature otherwise you're very dead. You don't have air to breathe, you don't have water to drink, you don't have food to eat. Relationship is life. And disconnectedness can be in the heads of crazy and powerful men. And we have enough of them around. But it cannot be the basis of life. And, of course, they are so addicted to profits at any cost. After all, the companies that are today controlling agriculture and food are companies that had only one skill. A century ago, they grew from the labs of Germany to make chemicals that could kill in the concentration camps and kill in the war. So, yes, they have science. But it's a science for killing. Yes, they have technology. The technologies are designed to exterminate. Life requires the science of life. We happen to have a science in India called Ayurveda. Its meaning is the science of life. The British spent 200 years trying to squash it and criminalize it. I went to the first Ayurvedic college's 100 years anniversary and read the history of how much they had to go through to keep the true knowledge alive. Which sees no separation between the earth and our bodies. And everything that Ayurveda said is now being recognized by independent science. That it's really our gut that makes for our health. Both our brains and it's being called the second brain. More neurological activity is taking place in our gut. And more damage to neurological activity is taking place when our gut is either deprived of diversity or loaded with toxics. Every sensor in our gut has a different taste. Wants a different kind of food. So you can grow all the GMO corn you want or you can grow all the GMO soya you want. People can be cheated. 90% of us, which is bacteria, doesn't get cheated. And we are getting signals from every side, from every part of nature that we are violating every law that ensures the health of the planet and our health. Well there are deaf people and blind people around and sadly we've evolved a system of captive politics. Where big money actually decides who will be put in a position of power. President Trump didn't get elected because American people loved him. He got elected because the billionaires got together, created a billionaires club led by Koch brothers which are behind so much of the oil and coal economy in America. And, you know, if you read their history, how even within their family they're willing to kill each other. There's a very good book called Dark Money that's just come out. And it showed how they worked out exactly who would be the Secretary of Agriculture, Secretary of Education. The person who blocked the labeling, the right to know what you are eating law, is the CIA chief. And Monsanto isn't satisfied having moved from chemicals to controlling seed through patents. They are looking at every crisis they have created as a new opportunity. And in that sense, their commitment to limitless growth for themselves, at the cost of the planet and people, is quite systematic. So Monsanto has now bought up the world's biggest climate data corporation. It's bought up the world's biggest soil data corporation. It is working with tractor companies to put spyware into tractors. It is talking about digital farming, farming without farmers. Having drones for surveillance. And they bought up 16 Silicon Valley companies and one sentence written by the chief of their acquisition says, there are two people who are really interested in surveillance, CIA and Monsanto. But sadly, when we end up having an economy based with 99% being excluded, 1%. I don't think it's 1%. I think it's much less than 1%. Because let's look at the figures. In 2010, there were 388 billionaires that controlled as much wealth as half of humanity. Last year it had dropped to 62. It was already shocking. This year it has dropped to 8. And if that curve continues, it's 1. It's 1. And they are stupid enough and blind enough to think, having destroyed the planet, we will escape to other planets. They literally are financing research of escape. There is no other planet. That's where our dear President Trump should be thanked. Because by walking out of the Paris agreement, which is anyway a thin agreement, all it is, in the preamble it says we will do everything to not let the 1.5 degree temperature increase be crossed. After all, his predecessor Obama had killed the legally binding agreement, which was the UN framework convention on climate change, which he killed in Copenhagen. And by walking out of this agreement, basically what Trump has done is tell each of us, don't live under the illusion that some leader somewhere will solve the problems. We have to not just solve the problems, we have to prevent them from creating new ones. That is fearlessness. And when Obama was announcing, we've come to an agreement, the five big polluters, Eva Morales, they were all inside. You know, the countries were negotiating. He said, we came here to negotiate the rights of Mother Earth. And you are announcing the rights of the five big polluters. So I'm going to work on a draft declaration, the rights of Mother Earth. And I was part of the group. And we actually have a draft declaration that was presented to the United Nations. There's a whole group created in the United Nations on harmony with nature as a basis of this work. What colonialism and all its modified forms have done is create two boundaries. I call one the creation boundary, which basically says men who steal, create. Men who destroy, create. Nature does not create. Nature has no intelligence, which is scientifically absolutely false. One plant with good soil has more neurological activity going on in the soil than a human brain. Every aspect of life is intelligent. Intelligence is an expression of life. All that intelligence means is intelligently, the ability to choose the bacteria that are becoming resistant to antibiotics, the weeds that are becoming resistant to Roundup. They're all expressing their basic intelligence. I can modify myself and survive your assault. For me, fearlessness is intelligence. Being able to see through the illusions. We've received this amazing planet. And having worked on seed and biodiversity and agroecology in the last 30 years, every day for me is a waking up to the miracle. We can grow enough food by stopping the war against the earth to feed two Indias and two worlds. They keep trying to push more chemicals to feed nine billion. We say, no, no, we can create more food without destroying an inch of the Amazon, without desertifying one bit of Africa. We can rejuvenate Africa. And in the process, pull out that excess carbon dioxide and nitrogen. People forget there are three greenhouse gases. There's carbon dioxide primarily from fossil fuels. Most of the fossil fuel uses in agriculture, including the making of chemical fertilizers, whose very base is shooting, burning fossil fuels at 400 degrees and fixing nitrogen in the atmosphere. Nitrous oxides are a second big greenhouse gas, 300 times more deadly than carbon dioxide. These come from those fertilizers when we have a very non-violent way to fix nitrogen for the soil. Grow the legumes, grow the pulses, grow the beans. They do it for you without doing any harm. And they give you good protein. Our work has shown that farmers' incomes can go up 10 to 100 times when they step out of the extractive economy of global agribusiness. 10 to 100 times, there needs to be no hunger in the world and no poverty in the world. Hunger and poverty are both results of the system that talk removing of hunger and talk removing of poverty. But at the end of it, all they're trying to do is make more profits. The earth is not just our home. The earth is not just our mother. We are the earth and the earth is us. We are the soil. We are the seed. And because everything that makes us live is a continuity of the life of the earth, our first identity is as earth citizens, as members of the earth family. Now that's the identity that everyone has. I work in villages where there'll be Muslims, there'll be Hindus. There's no problem. Their first identity is caretakers of the earth. Once in a, you know, on Friday they might go to a mosque and another festival they'll go to a temple. But every one of these identities without an identity has been created through colonialism. And I know this because I know my country. In 1857 we threw out the East India Company. I was there for a pilgrimage of freedom in April. I traveled every spot where our freedom movement had been fought. And on the plaque as big as this are all the names of those who were massacred, fighting for freedom. Half the names are Muslim, half the names are Hindu. For everyone, freedom was indivisible. It wasn't a freedom for a Muslim or a Hindu etc. The British Empire took over from the East India Company and worked out a cultural technology as its policy. The technology of divide and rule. They said as long as they're united they'll always be more powerful than us. So the only way we can rule them is divide them. And they worked out system after system, creating structures, even the word Hindu. They used to write it as Gentoo. G-E-N-T-O-O. Because we are so diverse. Every Indian will have their personal deity. You know, I might like the Tulsi. Or I might like Hanuman. We have 300 million species on the planet and India has 300 million deities. 300 million divinities. Because for us all life is divine. The river is divine. The mountain is divine. The herb is divine. There is no cut off in divinity. So we'll have our own personal deity. We'll have the family deity. We'll have a village deity. We'll have a regional deity. And then there are a few of these primary guys. Who, you know, are kind of off time you turn to them. But your daily life is guided by the divinity that you have chosen. You have chosen. Because of what you love. You learn learning, you'll choose Sarswati. You love music, go to her. But if you love to make decent money, you might go to Lakshmi. The artificial identities are still being created. And this whole issue of inside, outside. You know, immediately after the Trump election, I was on a lecture tour in the States. And I couldn't believe it. One of the local newspapers was covering a series of white supremacist meetings. And what they were saying is, we are the creators of this land. That illusion of being the creator that Monsanto has. They have it. We are the creators of this land. We were here first. You weren't there. The colonizers were the first. And we have to ensure that this land is ours and we exclude everyone who doesn't belong. So it is a very, very deeply constructed regime of division, of construction. And that's why our movement has to be based on solidarities of diversity. And if we only look at nature. I mean, look at us. We are a hundred trillion cells. And you know, the cells aren't dropping off. This one's not going there and that one's not going here. It's only when we eat a few toxics. Some of the cells don't know when to stop growing and become cancerous cells. But by and large, self-organization is the nature of life. So if the first characteristic of life is intelligence, the second characteristic of life is diversity. The third characteristic of life is self-organization. And for me, municipalization means self-organization exercised at the level of municipalities. But the tiniest living system, a seed is a self-organized system. It knows whether it will become a palm tree or a coconut tree or a oak tree. A wheat seed knows it shouldn't become a tomato seed. The self-organized direction is built into the intelligence. And there's a new name for this by a Chilean scientist and his colleague, Machurana and Varela. Autopoesis, self-making. Localization, municipalization is self-making. And self-making not only in decision-making but in the conditions of life. And I do have this beautiful dream that we organize horizontally like the bacteria and our gut do. In their diversity but in communication. To not just make our cities food secure, but make our cities sources of healthy food. Our work has shown that the smaller the area of growth, the more the food you grow. Because you intensify biodiversity, you intensify ecology and you intensify care. Now care is not in the ingredient of the capitalist patriarchal system. Women don't work, why? Because they do work in care. The nature cycles don't produce because the definition of GDP is if you produce what you consume you don't produce. So you have to have linear extractive systems to measure growth. Anything circulating and renewing and rejuvenating is not counted. We have to start counting it. And not counting it in a patriarchal way, counting it in the sense of value. They are now doing busy calculations. We have worked out that one third of our food is contributed by pollinators. They worked out 60 billion dollars. We did a calculation on the streams in our valley to stop mining. 200 million rupees. You touch anything, what is treated as not producing is the real place for work. And work, I am a physicist, work is merely the ability to work. And transform and change something. Nature is working. We are working. The rest is theft or killing. We should not give it the honor of it being counted as economy which is derived from Oikos, our home. And in ancient Greece, from Aristotle, it is defined as the art of living. Our municipalism, our localization, our self-governance and self-organizing at the economic level, the political level, is a moment to say we are not just members of a living earth family. We have the capacity to create living economies and living democracies and living cultures based on our diversity, based on our power to share, based on evolving a generosity that will counter the greed, the shrunken minds and the fear and hate that is being sown. I always believe love is stronger than hate, fearlessness is stronger than fear and diversity is definitely more resilient than a monoculture. Thank you. Gracias. Bueno, no esperaréis de mí que haga un resumen de todo lo que hemos escuchado esta tarde. Más bien nos lo llevamos a casa. Creo que aún ha habido apelaciones muy directas, aprendizajes, exposiciones, experiencias de esas que nos remueven y que no solo nos ponen de pie para dar la despedida, sino que nos ponen de pie para seguir trabajando con más inspiración, con más fuerza. Hoy hemos hablado de amenazas, pero también de respuestas y así estaba planteada esta mesa y los ejemplos yo creo que vienen con mucha fuerza de muchas partes del mundo, de amenazas que vienen de la mano de los efectos del neoliberalismo, de la extrema derecha, de sus mecanismos para extraer, para expulsar, para dividir de diferentes maneras y en diferentes contextos. Pero también hemos vivido este fin de semana que somos muchas, que somos muchas desde plataformas ciudadanas, desde movimientos, desde gobiernos locales que entienden ese compromiso también con la ciudad como un desafío global donde las alianzas son indispensables. Como indispensable es también cuestionarnos y aquí ha habido también muchos cuestionamientos, mucho cuestionar y reconocer. Esta es una acción necesaria y además responsable y emerge de mejor manera cuando nos unimos. Hoy hemos oído experiencias muy diferentes y con muchos puntos en común y esto nos reconoce también la fortaleza que tenemos cuando nos unimos. Asumir la fragilidad y ha salido como desde diferentes perspectivas. Hablábamos de fragilidad con diferentes sinónimos, pero asumir esa fragilidad desde la condición humana, desde la necesidad de proteger los recursos, no es solo asumir una realidad que existe en el contexto actual, sino que es revelarse. Y es revelarse sin miedo contra un sistema que entiende o que está basado en la loca idea de que tenemos que dominar al otro, de que tenemos que dominar la naturaleza y de que somos omnipotentes y no lo somos. Y por lo tanto, generar esos lazos de cooperación lo que van a hacer es fortalecer nuestra propia condición de vida y las luchas comunes ante un mundo que es cada vez más diverso. Y además es recuperar nuestra responsabilidad con la naturaleza a la que hemos torturado como un recurso sin fin y hoy hemos podido profundizar mucho más en este concepto. Y además es asumir la interdependencia que tenemos, no solo con la naturaleza, sino entre nosotros mismos, entre nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Y quiero llevarme ese concepto. Justamente, asumir esa fragilidad es valiente, no es cobarde asumir la fragilidad. El objetivo tiene que ser asumir, devolver la dignidad y la importancia de esos cuidados que hemos hablado, de los trabajos de cuidado, lo que aportan equiparar dedicaciones, evitar la explotación, generar una ciudadanía plena para todas, sin que el género, sin que el origen, sin que la clase creen ciudadanías de segunda, como también hemos hablado esta tarde. Acabo diciendo que de las redes feministas, una peca, ya sabéis por dónde voy a acabar. De las redes feministas hemos aprendido que en red somos poderosas, que juntas, compartiendo nuestras experiencias personales y colectivas en dinámicas abiertas, no jerárquicas, que reconocernos, así somos más capaces de entender también los mecanismos que nos han hecho subalternas de clase, de origen y de género. Las redes son un revulsivo para generar estrategias de resistencia y de subversión y es además hacer de ello y de esas redes una política feminista, que es lo que significa para nosotros, para confeccionar ciudades feministas, ciudades sin miedo. Muchísimas gracias. Libertad. Gracias. Gracias. Gracias.